¿Se fije en este video y lo veamos junto con ellos? Tengo para mostrar el primero. Vamos, señor. Vamos con él. ¡Adiós! Hoy es uno de los días más importantes de nuestras vidas. Vine al trabajo a esperar que el gordito salga. Ahí recién salió. Mirá. Hoy es uno de nuestros días más importantes. Nos hacemos la ecografía 4D. Y vamos a verle la cara a nuestro futuro hijo. Armando, te amamos mucho. Y te esperamos con mucho amor y expectativa, hijo. Ah, más linda. Enviaste este video. Sí, obvio, lo envié yo. ¿Te esperabas esta reacción de Armando? No, la verdad para nada. De por sí enterarme en mi casa todo esto. Y ver que también le gustan coloradas, pero más grandes. ¡Ay, ya! Los gatos le gustan. Los gatos le gustan colorados. ¿Qué? ¿Gatos? ¿Gatos en la boca, querida? Mirá que le gustan siempre. Te voy a pedir, por favor. Yo sé que ni querés verlo. No. No sé que ni querés verlo. Pero vamos a ver la prueba reveladora cargando, señores. ¡Ay, ya! Tengo prueba reveladora. Comenzamos el programa con una prueba reveladora. Con este video escandaloso. Armando se descompuso. Y yo tengo otra prueba reveladora acá. En este momento la estoy cargando. Tremendo. ¿Cuál es la verdadera historia detrás de este hombre? Es cierto que tiene doble vida. Flor llegó acá para darle la sorpresa de que estaba embarazada, pero la sorpresa se la llevó Flor. ¿Será verdad que Estefanía está esperando este bebé? Y real es de Armando. ¿Podrán mirar a la cara a Estefanía y seguirle diciendo que es mentira? ¡Pruéba reveladora cargando! ¡C! ¡Prueba reveladora en tres! ¡Prueba reveladora en dos! ¡Ay, qué nervioso! ¡Prueba reveladora en uno! Armando, ¿estás preparado para que yo muestre la prueba reveladora que voy a mostrar? Sí, totalmente. No sé de qué se trata, pero no tengo nada que esconder. No tienes nada que esconder, Armando. Nada. Vos vas a seguir negando que no conoces a Estefanía, ¿verdad? No sé quién es y no sé quién le habrá pagado para que haga todo esto. No, no, está horrible. O sea, Estefanía, es bien ofensivo lo que está diciendo este hombre. A menos que sea cierto y yo en esta prueba reveladora descubra que es una mentira. El público también y sea terrible lo que me está diciendo. No, claramente no. Evidentemente piensa todo el tiempo en el dinero él, no yo. Ok. Yo vengo con la verdad acá. Viene con la verdad. Play, señor director. A ver. Este hijo es tuyo, reconocelo. Pará, ¿qué te pasa, loca? ¿Qué? Loca. No, no, no. Vos y yo no tenemos nada que ver ya. Y no estoy preparado para ser padre ahora. Sos una mierda. No me jodas más. Sos una mierda. Arregla todas las caras que te mandaste hasta ahora y responde por tu hijo, ¿eh? Bien, bravo, chicos. Te felicito. Fue el acting maravilloso. Con la toda hay que pagarte a vos. Armando, la conocía. Todos, todos ustedes que me vinieron a decir cosas terribles a mí. Acá la única que sufre soy yo. Todos me atacaron. Todos me atacaron. Armando, que tóxica, que no sé qué es todo lo que me dices. Ahora, ¿le vas a dar la cara a Estefanía? ¿Estás claro en este video que la conocías? Sí, fue una... Es una basocia. Un desliz, o sea... Ah, un desliz. Un desliz. Qué feo que te digan eso. Nunca tuvimos nada. Por eso te dije, nunca tuvimos nada. ¿Qué? Fue una noche y nada más. O sea, Armando, que todo lo que vos me dijiste acá, yo tengo que creer que fue una enorme mentira. No, porque yo no tengo nada con ella. No tengo ya nada con ella. No tengo nada con ella. Señores, Armando está por ser el papá de un hijo con Estefanía. Y vos, Nicolás, estuviste todo el tiempo diciendo que este chico no, que ponía las manos y se lo fue con él. Horrible. Armando, con esto cambia todo, me parece. Ah, mirá la vida. No puede jugar a dos puntas ahí. Dejar mal a las dos chicas. Pero no estoy, amigo. Tengo otra prueba reveladora. ¿Otra más? Ah, bueno. Cargo la otra prueba reveladora. Se picó, ¿eh? Va cargándose. Estefanía está indignada. No puede creer lo que escuchó. No, la verdad que no. Estefanía, ¿no le vas a dejar que le dé el apellido a tu nombre? La verdad que yo ya estoy dudando de las cosas. Imagínate encontrarme una mujer acá. Está la madre, el amigo. Parece que tiene apoyos de todos lados. Sos una basura. En la cara. Por eso. ¡Es una basura, flaco! Por eso se quería ir, claro. Quería vivir como las ratas, por eso. No, no, decía, que no entre. Señores, la prueba está cargada. Prueba reveladora, 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 reveladora. Prueba reveladora, reveladora, reveladora. ¡Vamos! Prueba reveladora, reveladora, reveladora. ¡Vamos! 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 Prueba reveladora, reveladora, reveladora. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero, seguido! ¡Ya! ¡Dale, chico! ¡Ya! ¡Pleaaay! 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 ¡A ver! ¡Pleaaay! Y, Armando, no lo molestés porque te rompo todo este camión que tenés. ¡Ah, bueno! ¡Cuidado, amigo! ¿Qué se hacen acá? ¡Buenísimo! ¡No! ¡Pará, pará! Yo confío en vos, sos un peludo. ¡Cagadoso! Menos mal, era mi amigo, eh. ¡Tremendo! ¿A quién vas a cagar a trompada? ¡A ese! Encima que sos un desubicado. ¡Ay, no! Chicos, chicos, chicos. ¿Esto qué hiciste? Entonces, ¿quién es el padre de tu hijo? Ese es el amor que me tenías. ¿Quién es el padre, Flor? Son unos mentirosos. Bueno, cálmense. Por favor, estuvo llorando todo el programa y ahora sos vos la caradura también. No, bueno, un error no tiene cualquiera. Ponme slip, pues yo te pido. ¡Señor! ¡Esto ha sido el show del problema! ¡Esto ha sido el show del problema! El hijo es de Nicolás o de... Armando, lo sabemos. Muchas gracias a todos. Gracias, Kido. Gracias, Yuyito. Nos vemos el lunes. ¡Ah, mañana! Mañana, mañana. Sí, mañana. Show del problema.